Si el ritmo te lleva a mover la cabeza y empiezas a volar a morir Mi música no discrimina a nadie se quiera enojado Me jodame en una zona de guerra Míjale en un pongo un tío Acomocita que te quiere El mundo los quiere, los quiere, me quiera Me jodame en una zona de guerra Míjale en un pongo un tío Acomocita que te quiere Mi música no tiene fuerte bailando y se baila así Un fuerte aplauso para el dem partido de la Ciara Sumeria Luisa fruta Estamos compiendo la discoteca Allí estamos parando en la concienza Se cance, está Yo e Yes Se pare que el dominio es triunfal y ah y y ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!